Ya nos conocemos wey Ya nos conocemos wey Ya nos conocemos wey Allá es nuestro rosa Lo dejamos tirar Por acá agarra el balón Si no están ellos los medios Llegamos y cerramos Va a apoyarnos wey que echarle ganas wey Es ahorita no Tienes fácil chingue su madre wey Tu igual may Hay probabilidad de pegarle una vez wey Venga 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 chavos Real Guadalupe Real Guadalupe Sus nombres Juan Manuel Patiño Ricardo Pérez Arch Que nos vamos a echarle ganas Y el equipo pues Estamos en otra final Y vamos a echar lo máximo de nosotros Y pues va dedicado Va ahorita para allá arriba para el cielo Mi papá que ya no está con nosotros Mi tío que ya no está con nosotros Que bueno que más Que bueno le hubiera gustado estar acá Va a ser que el de Elsa Bueno se tuvo un nombre de Real Guadalupe Desde años ya tiene Va a ser que ya es El surgidor de Real Guadalupe Ángel Del equipo La Franja Pues emocionados no Porque pues Es la primera vez que estoy con ellos Pues es la primera vez que vivo La final con ellos Pero pues ya Vienen siendo subcampeones En la liga Ya tienen tiempo ellos jugando Yo es la primera vez que me Que me conjunto con ellos Pero pues Hay que ver A mi papá ya en el cielo Y a mi nombre El nombre de tu papi Ignacio Perfecto gran suerte Y que ganes mejor Gracias Bueno chavos les voy a pedir que Que se dediquen a jugar Ya saben yo no conozco a nadie Yo soy imparcial Les voy a marcar lo que yo vea Y voy a tratar de estar lo mas cerca de la jugada Capitanes se dirigen conmigo Y yo me dirijo con Capitanes ¿Vale? Que ganen mejor Lo mismo eh Una fotito profe Conmigo y yo con ustedes ¿Vale? Ya esta A la madre No sé He 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues felices por otra vez, una vez más nos la volvemos a llevar y pues a festejar, no hay otra vez y van a jugar próximamente con nosotros que le echen ganas son la próxima franja. ¡Gracias a ellos! Pues se consiguió una vez más el campeonato y a darle. ¿Quién le quieres dedicar tú especialmente el partido? Pues a mi novia. ¿Cómo se llama? Brenda. Perfecto. ¿Ustedes un saludo? ¿A quién le quieren dar un saludo? ¿A sus papás? Sale. Felicidades campeones. Barcelona. Guardales un beso. Mejor portero del equipo Barcelona. En el cuarto lugar el equipo Juventus. Para el tercer lugar el equipo Toluca. La quiere parar con una mano viendo con él. Para el segundo lugar el Real Guadalupe. Después del Real Guadalupe. Gracias. ¡Buenas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Andrea Oliver! ¡Carpe! Carlos Portillo Carlos Portillo El campeón en la branja ¡Bien! Unas 300 fotos. Gracias. ¡Pajarito, pajarito! ¡Pajarito! ¡Pájense esa pinche tristeza de encima y víanse!